Merluza al limón en airfryer. Una receta riquísima con la que tardarás menos de 30 minutos en hacerla. Para esta receta empezaremos cortando un par de rodajas de la cebolla. A continuación, cogeremos nuestra meluza y la salpimentaremos al gusto. En mi caso, sal, pimienta negra, ajo en polvo y perejil. Una vez lo tengamos todo bien salpimentado, en la airfryer pondremos nuestra guarnición, que en mi caso van a ser patatas. Lo pondremos de la manera más separada posible para que éstas se hagan mejor. Le echaremos un poco de aceite, pero este paso es opcional. Añadiremos nuestra cebolla y colocaremos la merluza como podamos lo más separado posible. Echaremos un chorrito de limón. Y lo meteremos a 180 grados por 10 minutos. Ya solo quedará disfrutar de este plato. ¡Hasta la próxima!